Mire, le cuento que las olas de la playa El Tunco fueron retadas por atletas de surf, quienes disfrutaron del mar para hacer sus increíbles maniobras, algo que sin duda disfrutaron mucho. El fin de semana se realizó el segundo torneo de surf del 2020 en la playa El Tunco, en La Libertad. El mar se volvió el escenario para que los artistas de las olas dieran su espectáculo. Tenemos alrededor quizás de unas 90, 80 personas de todas categorías. Tenemos boogie boarders, tenemos adultos que son open, tenemos damas, tenemos chiquitas, damas chiquitas, tenemos juniors también que son los jovencitos pequeños, tenemos también la modalidad SUP, que son las tablas grandes con remos, de tres modalidades, tenemos race y tenemos surfista también. Y tenemos longboarders también, tenemos muchos atletas de todo tipo. Todo radica en este lugar, donde el sol y el océano se vuelven protagonistas. Tengo 19 años de edad y 7 años surfeando y pues la verdad para mí el surf es como un sentimiento bien, bien genial, porque es surfear, es como que compartir olas con todos y compartís muchos con personas, te conectas con la naturaleza y te relaja mucho la vida. La disciplina, según estos atletas, es clave principal para dar significado a este deporte, quienes a su vez solicitan más apoyo por parte de las autoridades. Casi todos los surfeadores somos de bajos recursos económicos y es gasto para venir a las competencias, no los equipos, no tenemos mucho equipo, algunos que nos regalan a veces son usados y todo, pero con eso surfeamos. A pesar que los entrenamientos tuvieron una pausa a causa de la pandemia, han vuelto con ánimos de demostrar su pasión dentro del mar y tener las mejores condiciones para representar al país en el Mundial de Surf programado para mayo del 2021. Con imágenes de Alex Morales, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.